El candidato presidencial por la alianza Creo Suma, Guillermo Lazo, cumplió una agenda privada este fin de semana. De seguida les contamos las actividades previstas para este día lunes 6 de marzo. Agenda de Guillermo Lazo el lunes 6 de marzo en Guayaquil. 6.50 entrevista televisiva. 7.20 entrevista telefónica con Radio Gaviota de Maraví. Luego se traslada a Quito. 11 horas, reunión estratégica con asambleístas. 16 horas 30, entrevista en Radio La Redonda. 18 horas, caminata en el barrio Jaime Roldos y Pusilí. 19 horas 30, entrevista en Radio FM Mundo.